Subió .28% en septiembre y se ubicó en 3.10%, tantito arriba del objetivo del Banco Central, que se mantiene todavía dentro del parámetro. Como le decía, los mercados también reaccionaron. Shanghai Composite tuvo un retroceso no tan grave, .62%, donde sí cayó muy fuerte el mercado, fue en Japón, la tercer mayor economía del planeta, pero sobre todo geopolíticamente les genera incertidumbre el presidente electo Trump. El Nikkei 225 cayó 5.36%. En Alemania, en Francia más bien, el KKGN tuvo un 1.49%, mientras que en Alemania el DAX, este mercado siendo la principal economía y sobre todo con una Angela Merkel, la canciller alemana, que finalmente tendrá que también ver si asoman elecciones en esa nación, la más importante desde el punto de vista económico en Europa, y tuvo un avance de 1.56%, en Reino Unido un avance de 1%, y el IBEX de España finalmente descendió .40%. En América, en el continente americano, la bolsa mexicana tuvo un retroceso de 2.067%, no tan grave como lo vimos a inicios de esta mañana. en Wall Street el Dow Jones subió 1.44%, el Standard & Poor's 500 1.38% y el Nasdaq un aumento de 1%. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.